Los derechohabientes del Seguro Social han rebasado la capacidad de atención de esa institución de salud y aseguran que continúan brindando un mal servicio, manifestó la señora Lupita Novello Brito, quien mencionó que a pesar de la necesidad que tienen los enfermos de ser trasladados a otras clínicas fuera del Estado, para la atención de urgencias o especialidades que en Cozumel no se tiene, el trámite es muy tardado, aunado a la falta de medicamentos, donde la escasez obliga a los derechohabientes a comprarlos por su propia cuenta. Seguimos en lo mismo, en cuestión de atenciones, en que tardan mucho para, por ejemplo, los traslados o para las especialidades que no tenemos en la isla, para que nos manden ya sea a playa o a Cancún. No, es muy lento todo esto. ¿Falta de medicamentos también? Sí, a veces veo gente que viene, sobre todo los medicamentos que son caros, no, no hay, tienen que regresar y regresar, o en los casos ya tenerlos que comprar por su cuenta. Lo principal es que, pues la atención sobre todo de los doctores, y pues la verdad ya deberíamos tener un seguro tal vez un poquito más grande, y con especialidades, que es eso que ya la isla es muy grande y no contamos con ninguna especialidad en este seguro. ¿Y todo es trasladado, todo se subroga a otras ciudades como Mérida? Sí, playa, Cancún o Mérida. Sí, y eso pues lleva tiempo, no es que te van a pasar de un día para otro, todo lleva su tiempo. Hay pacientes que han tenido suerte en la atención, pero reconocen que hace falta especialistas y otras carencias médicas, manifestó la señora Genoveva Sánchez Díaz. Que haya buenos doctores, buenos especialistas, las medicinas, que los atiendan bien y todo eso. ¡Gracias!